La Vergo Gliana con Alicia Barrios por Radio Rivadavia Estoy en comunicación con Ignacio Clopet, ustedes ya lo conocen, saben quién es, es historiador, investigador, abogado Hemos tratado temas muy apasionantes con él, está muy próximo a Francisco también en todo lo que es su filosofía Y yo quería hablar con Clopet puntualmente del documento de la santidad ¿Todos podemos ser santos, Clopet? Alicia, buenos días, un placer hablar contigo y que me dejes compartirlo con la audiencia tuya que es tan rica Claro que todos podemos ser santos, la santidad no es patrimonio de los curas ni de los religiosos Ni de los papas, ¿no? Sino que la santidad, Bergoglio, con una sencillez y una claridad meridiana Nos la muestra al alcance de cualquier humano que viva sobre esta tierra Y la genialidad que tuvo el Papa Francisco en escribir este documento de 48 páginas Dividido en cinco capítulos, la cantidad de citas bibliográficas Él nos muestra que cualquiera de nosotros puede ser santo Y da recetas claras, da recetas muy sencillas O sea, nos muestra la santidad Que nosotros, son todas obras que nosotros tal vez hacemos y a veces no las reparamos Y entonces es bueno que nos la recuerde en un documento Para que podamos refrescar y que podamos vivir intensamente la vida Justamente para ser santos Como Él nos invita y como el Señor, ¿no? Como Jesús nos invita a que seamos santos como Él es santo Por eso, este documento es cosa de una actualidad y de una realidad increíble Te hago una pregunta Porque hasta el momento es como que, bueno Una persona común y corriente No sabía qué hacer para ser santo Y es como que el Papa te está diciendo Mira, cualquiera puede ser santo Si hace esto, 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 esto y esto Sí Es cierto que la gente Por eso todos creemos que los santos Son los que vemos en las imágenes religiosas En las iglesias, ¿no es cierto? Y siempre, generalmente, vemos a personas con hábitos religiosos, ¿no? Y vemos a personas con una corona O con un espíritu de martirio Exacto, el espíritu de martirio El espíritu de martirio, el tema del heroísmo, ¿no? El tema de los mártires que dan la vida por Cristo Que dan la vida por la Iglesia Ahora, yo te digo una cosa Todos los Papas no fueron mártires Hay un montón de Papas que son santos Hay muchos, exactamente porque el martirio es una forma de santidad ¿No? Es una forma de santidad El mártir es el que da la vida No hay otra No, y luego no Después tenemos la santidad que es dar la vida todos los días En los pequeños gestos que habla Francisco Por ejemplo Y los gestos son tan sencillos como Tratar bien a tus hijos Como tenerles paciencia cuando te vienen a hablar a la noche Y vos estás cansada O cansada O estar haciendo una cola en un supermercado Y no enojarse con la vieja que está delante Porque se te coló Él habla de esos gestos pequeños De saber escuchar De saber De detenerse ante la presencia De una persona menesterosa Que está en la calle Y que vive en la calle Con las necesidades Más esenciales Esos son los pequeños gestos Que el Papa rescata Y nos los muestra Y nos los pone sobre nuestras narices Para que advirtamos De que esos son caminos de santidad ¿No? Que no es por eso No es santo solamente Aquel que quiere imitar A tal santo Por ejemplo No sé San Ignacio San Francisco Esos gestos extraordinarios Que han tenido esos santos Bergoglio nos dice Que podemos ser santos Con las cosas ordinarias Y no con las extraordinarias solamente Y entonces A través de esa De esa santidad ordinaria Que es El transitar la vida Con ciertos conceptos ¿No? Alegría No caer en la tristeza No caer en la nostalgia No caer en la autosuficiencia No caer en que somos mejores No creernos que nos sabemos todo O sea Todas esas cuestiones Que son tan humanas Y que hacen a la convivencia diaria De nosotros Es donde Bergoglio pone El acento Para que la gente advierta Que puede hacerse santo Cumpliendo con algunas medidas Y con algunas indicaciones Que él nos pone Claro Esto es muy importante ¿No? O sea Es lo que se pregunta Una persona normal Con lo que cuesta Y el tiempo que lleva Primero que te reconozcan beatos Segundo que te Es medio complicado Tantos santos ¿No? Sí Lo que pasa Que él habla De una santidad No para que vos No para que vos desees O pretendas un lugar En una iglesia ¿Me entendés Lo que te digo? Sí O sea No todos los santos Que hay Han sido canonizados Y ahí habla Bergoglio De los santos De la puerta de al lado ¿No es cierto? Habla por ejemplo Del genio femenino Habla de las mujeres Olvidadas y desconocidas Que cada una Hicieron Y transformaron Y educaron a familias Y a comunidades enteras Esa gente es santa Pero no está canonizada No se hizo un proceso De canonización Para demostrar Que esa persona Es santa Pero la santidad No necesita Que te autoproclamen Sino la santidad Es un estado de vida Ah Un estado de vida Es una actitud de vida Exactamente Y es una conducta de vida Donde vos decís Yo me tomo la vida en serio Lo pongo a Cristo Por encima de todo Y a mi hermano Que es ¿No es cierto? A mi Próximo Con amor a Dios Y con esos conceptos Vos lográs la santidad Sin necesidad De que luego Te hagan un Proceso de canonización O de beatificación O que tengas un lugar En una de las estanterías De la iglesia Pero Guglio no apunta A la santidad Para que vos seas Proclamado santo Sino que habla De la santidad Como un estilo de vida Y es donde él Dice Que vos podés ser santo Igual a esos otros santos Sin necesidad De que te proclamen Como tal Y sin necesidad De hacer milagros Tampoco O habla O son pequeños milagros De la vida cotidiana No, lo que habla Es el milagro De la vida cotidiana No el milagro Que vos podés Por ejemplo Mi madre Que se murió El domingo de Pascua Que yo no tengo duda Que se fue al cielo Porque realmente Una mujer virtuosa Virtuosa Y que vivía la vida Cristianamente Yo no Yo no tengo duda Que ella Es una de las mujeres Que ha cumplido Con esta exhortación Del Papa Sobre alegrados Y regocijados Ahora Mi madre No sé si hará milagros O no los hará ¿Me entendés? No lo sé realmente Ahora Él no está Hablando De esta De esta En esta De exhortación apostólica Para que vos te conviertas En un santo Reconocido por la iglesia A vos te ve Cristo Cristo ve cada obra Que nosotros hacemos Cristo ve Cada una De nuestras intenciones Y él habla De esa santidad Como una forma Un estilo de vida Como bien dijiste antes Y eso es lo notable Y eso ¿Y sabes por qué es notable? Porque aparte Bergoglio nos muestra Nos muestra Su Su esencia De cura Con esto O sea Esto es una recomendación Que te la hace Cualquier buen cura Acá no hay No se está No se está floreando De su filosofía Y de su teología Que la tiene Y le sobra Sino que eso Me está matando La sencillez Del cura Que está deseoso Por salvar almas Y eso es lo que O dale la mano Al que está Él nos plantea Él nos da Dos caminos Las bienaventuranzas Por un lado Y por el otro lado Los mandatos De tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estuve desnudo Y me vestiste Estuve privado De mi libertad Y me fuiste a visitar Yo te dije Que muchas de esas Las hice Sin duda Que las hiciste Y me consta Que las has hecho Bueno Bergoglio nos plantea Esas herramientas Que son Y las bienaventuranzas Bienaventurados Los pobres de espíritu Bienaventurados Los que buscan la paz Bienaventurados Los perseguidos A causa de mi nombre Todas esas bienaventuranzas Las famosas bienaventurancias Qué lindas que son Las bienaventurancias Jorge y Bergoglio Les da Las exalta Como una muestra De sencillez Porque no te está pidiendo Que te reces 50 rosarios por día Que te pelen las rodillas Rezando O subiendo escaleras De rodillas No te está pidiendo Grandes ayunos No te está pidiendo Sacrificios Que son todos Muy loables Pero él habla De una especie Él habla De una vida De habla de la vida Mística De la oración Pero en acción ¿Entendés? No sirve solamente Rezar Sino a Dios Rogando y con el mazo Dando Como dice el refrán ¿No? Él no es muy amigo De esas penitencias De esas mortificaciones ¿No? Él es amigo Él es amigo Justamente De que el hombre Que el hombre Se perfeccione En estos En estas acciones Y en estos Pequeños gestos Que son Lo que te Lo que te hacen Agradable A los ojos De Cristo Y es eso Y es eso Lo que él Nos cuenta En este documento Y eso me parece Genial Sí, sí Pero por otro lado Lo que ha trabajado Esta semana Porque aparece Este documento Y 24 horas Después Menos de 48 horas Después Aparece la letra Del Santo Padre Al Episcopado Chileno Que es una pieza Del perdón De la regla Bueno Bergoglio El Papa Francisco Nos sigue dando Lecciones permanentes De vida Un hombre Que es el Santo Padre El representante De Cristo Es el otro Cristo Es el sucesor De Pedro Admite Que le dieron Información Falsa Y él pide Perdón Es el Papa Del perdón Es el Papa De la misericordia Y hay que tener Grandeza Para admitir eso Es muy difícil Pedirle al otro Perdón ¿No? Es muy difícil Tener que decir Me habían hecho Equivocar Me equivoqué Y más en el caso Yo nunca vi un Papa Que pida perdón ¿Eh? Que pida perdón En estas cuestiones Tan humanas ¿Entiendes? Y que hacen A la comunidad cristiana Es tremendo Y hacen a la convivencia De la comunidad cristiana Exactamente La convivencia De la comunidad cristiana Él rescata mucho La vida de la comunidad La vida del pueblo Él rescata mucho Lo que es Las naciones Van a ser juzgadas Los pueblos Van a ser juzgados Y los pueblos Serán salvados Y las naciones Serán salvadas O condenadas Y él Si Si es cierto Para el mundo Estamos hablando El líder más importante Que tiene que ser juzgados Te digo una cosa Toma García Ovejero Que ahora es la vocera Del Papa Y en ese momento Era la periodista Estrella de la copa De la copa Y me ayudaba Y hacía que vivían En la casa Hacía de vecina Actuaba Digo Que coincidencia Que Perón Y va Santa María la Mayor Que está ahí Es la misma basílica Que el Papa Como vos bien escribiste Cada vez que hay Un viaje Apostólico Él va a rezarle A la Virgen A ese ícono Antiguo De la salud Del pueblo romano De la salud Del pueblo romano Y cuando regresa De su viaje Le va a agradecer Y le lleva flores Porque Francisco Es un gran seductor Es un hombre Bueno Lo que pasa Que es un caballero Es un caballero Y la Virgen Es mujer Le gusta que la piropea Que le den flores Él le reza el rosario Anda a saber las cosas Que le dirá Pero evidentemente Viste La mima Bueno Él En este documento Nos muestra esos gestos Es genial Y nos muestra Y nos reitera Cosas que sabemos Pero que está bueno Que no las recuerden ¿Entiendes? Porque Porque viste Que la La verdad Hay que repetirla Porque la gente Se la olvida Nosotros generalmente Nos olvidamos a veces De hacer cosas O perdemos el sentido De hacer determinadas Y él nos muestra Cuáles son las cosas Como se deben hacer A mí me parece Me parece un documento Muy oportuno Para un mundo Que está Está desencontrado Viste Las sociedades Están desencontradas Nuestro país Está desencontrado ¿No? El mundo Está desencontrado Y este documento Lo que precisamente Busca es Mirémonos Entre nosotros Y ayudemos Al otro Pongámonos En el pellejo Del otro Y nos da Y nos advierte Cada gesto Pequeño Para ayudar Al que está Al lado De nuestro Maestro prójimo Si Yo te quería Comentar algo Porque Te he visto Por televisión Con una postura Muy clara A favor de la vida Si En el tema Del aborto Si Y mira vos El papelón Que están haciendo Con el debate Ayer yo lo escuchaba Atentamente A Nelson Castro Y me reía mucho Porque no está yendo Nadie Al debate Y encima Los que iban Esto lo dijo Nelson Porque si lo digo yo Piensan que estoy Haciendo un chiste Que estoy haciendo Una joda Dijo que Se estaban comiendo Y lo ves por televisión Los que fueron Las medialunas Y la mojaban En el café con leche De los que no habían ido ¿Te das cuenta? Eso es increíble O sea Han traído A discutir Han instalado Algo Que no estaba No está En el pueblo Argentino Pero ni siquiera Los que estaban A favor Fueron No, no está Esto no está En el Digamos En la idiosincrasia De nuestro pueblo No era algo Que a nadie Le interesaba Debatir Sobre estas cuestiones Porque las cosas Estaban Están claras En la Argentina Pero bueno Viste que El Papa Francisco Habla sobre esta cuestión ¿No? Y habla En su documento Lo dice así De claro ¿No? La defensa Del inocente No nacido Debe ser clara Firme Y apasionada Porque allí Está en juego La dignidad humana Siempre sagrada Y lo exige El amor A cada persona Más allá De su desarrollo Mira A mí me llamó Profundamente la atención Porque en mi casa Trabaja Un asistente Que tengo Que es de origen Humilde Después también Conozco a otra persona Que también es de origen Muy humilde Y que dio la casualidad Que la hija De una De ellas Tuvo un hijo Primero Y otro De padres diferentes Y Y esta chica La hija De 20 años Quedó embarazada O 18 años Y quedó Tuvo un hijo En ningún caso Se les ocurrió Abortar Claro Por supuesto Que no Esto es una Problemática Que es como Si Es como que Nos la vendieron Y la compraron Unos pocos Y esos pocos La instalaron Y es una nueva Grita Que están planteando En la Argentina Innecesaria Era innecesaria Innecesaria Mira un ejemplo De vida Es lo como Tora Castro Si Es un vencedor Es un campeón Del mundo Campeón del mundo Y ha vencido A muchas cosas En la vida Y hoy Muchas adversidades Muchas adversidades Tiene 15 hijos Porque él me contó Su historia En un reportaje Se casó Se enamoró A los 16 años Y quedó viudo De esa primer mujer A la que amó mucho Con la que tuvo 5 hijos Después tuvo más Y todo lo que gané Me dijo Está en las 15 casas De mis hijos Y un poco de dinero Que tuvo cada uno De ellos Para poder estudiar Y salir adelante Le digo Nunca se te ocurrió Abortar Abortar Te das cuenta Que es algo Es una palabra Extranjera Por eso te estoy diciendo Es una palabra Extranjera Es como cuando Te hablan en un idioma Y vos no lo entendés ¿De qué están hablando? ¿Desde cuándo La Argentina Tiene ese problema? ¿Desde cuándo? Sí, porque Aparece se lo achacan A las clases menos pudientes Y yo en dos minutos Te di tres ejemplos Por supuesto que esto No es un problema De las clases De las clases Menos pudientes Esto es una campaña Que viene Me parece Que está por otros lugares Y que precisamente Lo que pretende Es plantear Una nueva división En nuestro país Entre hermanos Porque la realidad Que están pretendiendo eso Yo no digo Que lo logren Pero están pretendiendo Y no No lo van a lograr Tan fácil Porque mira Yo vi lo que fue La marcha De gente Que estaba a favor De la vida Y fue multitudinaria Y con muchos jóvenes Y con médicos Y con Y los medios La callaron La callaron Los medios La callaron Es triste pensar así Pero la otra Fue tan bochornosa La otra es bochornosa Que yo no me identifico Con ninguna de esas mujeres Como ninguna Como muchas mujeres No, yo tengo mis hijas Y tengo mi madre Que ya no está Tampoco Y mis amigas Y mis cuñadas No, no es así esto No, no es ¿De dónde viene esto, no? De querer Aparte te digo una cosa Esa demonización Esa demonización del hombre Bueno Yo creo que esto Bueno Ahí En el documento Verruglio habla De la De la presencia Del diablo En muchas Cuestiones Y no tenemos Que Esto Pareciera que somos medievales Cuando hablamos de esto ¿No? O sea Consideran que el diablo Es un invento del medioevo ¿No? Y era un invento del medioevo Como para asustar A que la gente Tuviera miedo Y obedeciera La Las leyes Y las normas Religiosas Y en realidad Verruglio habla Claramente Sobre la presencia Del diablo En este mundo Moderno Y de Cómo el diablo Interviene Negativamente En En las acciones Temporales Claro Y sí Y Y no hay duda De que Estas conductas Yo no digo Que Los que hacen La campaña Son diabólicos A ver si me entendés No estoy diciendo eso No Pero sí hablo De la De la influencia Del diablo Para que algunas cosas pasen Mira No son diabólicos Pero te digo una cosa Así como a veces Uno dice En situaciones Que te pasan En la vida Dios está presente El que no lo ve Miente Yo en esa marcha Vi gestos Disculpame que lo diga Pero el diablo estaba presente El que no lo vio Miente Porque había Cosas Que hacían De una maldad Sin gloria Porque realmente Te lo digo ¿Me permitís Leerte algo Que dice Francisco En su documento No bajar la guardia Y pensar que no existe El diablo El diablo No es un símbolo Ni una figura Ni una idea Nos envenena Con el odio Con la tristeza Con la envidia Con los vicios Y así aprovecha Para destruir Nuestra vida Nuestras familias Y nuestras comunidades Lo dice Francisco Nacho como siempre Muchísimas gracias Gracias por llamarme Alicia Un fuerte abrazo Y bendiciones Buen domingo Gracias 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 Gracias